Y ahora si compas, háganse a un lado Y como dijo el compa Diablito ¡Hazte negro! Y como dijo el compas, ¡hazte negro! Y la nena dice que ya no ha bailado Porque todas partes se han volteado Como no se quieren bailar arrepentado Y la nena dice que se enfoca muy juntado Y la nena dice que se enfoca muy juntado Porque su pareja no ha llegado Dicen que ya se ha desesperado La negra en los zapatos se ha quitado Y ella sola sin pareja se ha venjado Y ella sola sin pareja se ha venjado Y la nena dice que ya no ha bailado Porque todas partes se han volteado Todos quieren bailar arrepentado Y la nena dice que se enfoca muy juntado Y la nena dice que se enfoca muy juntado Porque su pareja no ha llegado Dicen que ya se ha desesperado La negra en los zapatos se ha quitado Y ella sola sin pareja se ha venjado Y ella sola sin pareja se ha venjado Todos al mirarla se hayan sorprendido Porque por un rato allá la han seguido Hacen una rueda y ella por delante Siguen a la negra y ella muy campante Chale, chale, cholillo De mi sabor